2, 1, vámonos Vídeo para vosotros muchachos Pedro primero, Javi segundo, Albert tercero Manu se acaba de salir, Tiburón Víctor por ahí Monchi viene por acá Este es Dani Pedro, mira tu brazo Brazo de Pedro a la calle de al lado Albert, mira este pie, el derecho Que va muy arriba, el otro bien Y este va muy arriba Y a ver a la vuelta que antes lo vi Javi que va segundo, que viene segundo de este lado El movimiento del cabezazo, luego de respirar Con mucha fuerza, metiendo la cabeza hacia abajo Nos vamos a un 300 con pala Ritmo parejito Y ahí va, a ver Va Javi Va Pedro Va Albert Bueno gente, aquí estoy frente al ordenador Y voy a aprovechar para grabar un poquito voz en off Mirando los vídeos Y comentando algunas cosillas Mira aquí Javi se ve lo de tu cabezazo Que ya lo he visto Haces ahí como una patada de mariposa Luego se ve mejor y te lo comento Voy a ir comentando, sí Pequeños fallos que voy viendo de cada uno Que hay cosillas para ver Por ejemplo aquí Javi, brazo Mano izquierda Debajo del agua Haces el agarre El tirón muy abierto La mano izquierda También Pedro, mira ahí Separas bastante las piernas Al salir Y Albert también en la respiración Pero Pedro, al empujarte en la pared Llevas las piernas un poquito más separadas Luego también se ve Y aquí Javi, luego se ve para el otro lado El movimiento de este tipo mariposa que haces Que te lo voy a escribir bien A ver, para este lado Fíjate Metes cabeza hacia abajo Culo arriba Movimiento ondulatorio Tipo patada de mariposa Luego vamos a hacer algunas cosillas para corregir Pedro lo hace muy recto Y Albert, con las palas Va como una moto Muchísimo Trazadas largas Bien Albert, solo hay que mejorar un poquito La hidrodinámica De hombro, brazo Al inicio Javi, aprovecha a ver tu brazo izquierdo Que tira Hace el agarre un poquito abierto Pedro, piernas separadas Ahí lo viste Y Albert El pataón de futbolista Javi, estoy pensando ahora Para ese movimiento Tendríamos que probar Que respires solo para el otro lado A ver si también lo haces Si es algo que depende Del cabezazo de la respiración O es algo que haces naturalmente Y bueno, nada Ahí que se vean cada uno Sus pollitos Escúchenme Ahora vamos a pasar A una serie de 100 Que van mucho más forzados Se nota Y Pedro Quiero que veas Que vienes con el brazo recto Desde atrás Y con el brazo lanzado Entonces no entras Y deslizas hacia adelante Simplemente golpeas el agua De costado Y tu brazo se hunde Primero va Pedro Está una serie de 100 Demasiado recto Demasiado recto a los brazos Demasiada frecuencia de brazadas Que está pasando De 20 brazadas por largo Viraje Y le queda el último 50 Vemos que este brazo Lo pasa a la calle al lado Javi Viene muy bien Simplemente Levanta un poquito los pies En cada patada Pum 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 Y Albert viene muy bien Mejorando muchísimo A ritmos altos Y la patada derecha Antes lo había marcado Eso que salpica Es que está flexionando mucho La rodilla De la pierna derecha Y por eso Asoma el pie Al salir el pie Mete Ese salpicón Bueno Ahí siguen los máquinas En otros 100 Voy a explicar un poquito Lo que están haciendo Solo para que lo recuerden Estamos haciendo bloques De 300 continuos Con pala A un ritmo medio Medio alto Pero esa misma velocidad Hay que mantenerla luego En 3 series de 100 Sin pala Lo estaban haciendo Más o menos A 120 1.19 El 300 El ritmo del 100 Y ahora van ahí Manteniendo El ritmo de 120 Aquí no se ve Debajo del agua Pero Seguramente La rodilla derecha Se esté flexionando En Albert En Javi Que va tirando primero Va marcando Perfecto La coordinación Pierna Brazo puesto Solo que Asoma un poquito La punta de los pies Por eso salpica Y el sonido Que se escucha Estamos en las últimas 6 series de 100 El último bloque Lo he cambiado En vez de un 300 Y 3 de 100 Vamos a hacer 6 de 100 Un ejercicio Que tenía ganas De hacer Desde hace tiempo Va cambiando La persona que tira En este momento Está Javi Y le he pedido Que haga un 100 Están con palas Que eso ayuda En 1.18 Él no puede tener Ninguna referencia Ni de su reloj Ni del reloj De la pared Tiene que ir a sensaciones Y tratar de clavar De marcar El 100 En 1.18 Vamos a ver El 50 Pues parece que va bien Parece que va bien Viene Javi Su serie De 1.18 Viene cómodo Lo veo bastante cómodo Lo veo nadando relajado Viene la tercera serie He pedido 1.15 Nos vamos en 3 2 1 Go Con la azul arriba Y va Pedro A sensaciones Va fuerte A la vista Vamos a grabar El largo entero Había pedido 1.15 Que es con la azul 1.13 Y medio Y seguimos Le pedí a Albert 1.22 El 100 Por el momento Van cerca Segundos arriba Segundos abajo Y vamos afinando Aprovecho aquí Para meter un comentario Voz en off Sobre Albert Me ha mejorado muchísimo Y con las palas No se descuelga Pero sin las palas Si se descuelga En series más largas Y eso es Albert Porque tu brazada Está dependiendo Mucho de tu mano Es decir Te aposas mucho En la pala Y cuando no tienes pala Bajas con el brazo Muy recto Te falta trabajar Un poquito Codo alto El agarre Es con todo el brazo Brazo ante brazo Y mano No solamente A posarse en la pala Viene Albert Amarilla Toca pared 1.19 Y medio Salimos Petición Ritmo 1.16 Para Javi Buen ejercicio Por el momento Salen todas Un poquito más rápido De lo que pido Apenas 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 Bueno Cuanto más Más alto es la velocidad El ritmo que pido Más se ajustan Pero cuando pido Ritmos lentos Ahí le pifiamos Por bastantes segundos Nos vamos Mucho más rápido De lo que pido Y la última Le toca a Pedro Vamos a ver Si la puede hacer Esto viene flechado Acá viene flechado Toca Toca Rápida Bueno el equipazo Va la sexta La última Esta se la pedí Sin palas Nos vamos Con la roja Arriba Y le he hecho Una putada A Pedro Que es pedirle Que nada Despacio Algo que ya no le sale En 1.35 Vamos a ver Si sale 3 2 1 Tranquilos Que esto es lento 1.35 Es lento Es disfrutando Estamos en la última serie La de 1.35 Y al paso Del 50 El ritmo es De 1.30 O menos De 1.29 Como les cuesta Nadar lento Javi Ese pie Ese pie Ahí El izquierdo Ahí Al ver el derecho Bueno ahora que va más cómodo No lo hace Pero Javi ¿Ves tu izquierdo? Cuando iba forzado En las series de antes Lo habrás visto Que salpicabas con las dos Ahí El izquierdo Que coincide con el cabezazo Pum Cabezazo Pum Y Pedro 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 Va a llegar Va a llegar Va a llegar Llegó 33 Seguimos con la grabación De técnica del equipo También martes A la noche La piscina está pelada Estoy con 3 Pupilos Iván que viene primero Rafa que viene atrás Segundo Y de este lado Emilio Están haciendo Aquí Un 200 Continuo Con pala Ritmo cómodo Y luego son 2 de 100 Al mismo ritmo Sin las palas Poquito a poco Vamos a ir viendo errores A ver Emilio Mira este brazo Emilio que se cae Ahí se nos hunde Cuando respira Este brazo Se nos hunde Aquí van muy bien Aquí van muy cómodos Terminando el primer 200 Vienen muy relajados Brazada larga Relajada Apenas patean A ver si después Le aprieto un poquito Las tuercas Y sacamos algunos fallos Para corregir Aprovecho y meto comentario Que luego también lo digo Iván Ahí vienes Fíjate el brazo izquierdo Al hacer la extensión El rolido Lo cruzas un poco Un poquito los dos brazos Pero sobre todo el izquierdo Ahí Luego lo verás mejor Emilio bien Has pillado La coordinación Brazo-pierna Primer paso Que es el difícil Lo has conseguido Tenemos que mejorar Patada Posición Brazada Rolido Sobre todo Pero bueno El punto de la coordinación Lo tienes A ver los máquinas aquí Ahora están en la serie 10 de 100 Primero viene Rafa Rafa atento Tu brazo izquierdo Debajo del agua Mira Lo cruzas Mira Se va para el otro lado Lo cruzas muchísimo Al hacer el rolido Para respirar Luego te comento Algo de la extensión Del brazo Iván Que va ahí atrás Que se veía Que también Ha pillado bien En la coordinación Brazo-pierna A ver Emilio Para que te veas Luego Para que lo veas Bien Vas a respirar Y fíjate Este brazo Se hunde Adiós Respira Lo pierde Aquí estamos Con Emilio Tabla Aletas Haciendo un poquito De técnica A Emilio Se le suele caer Mucho el brazo El brazo Sigue cuando respira Por eso Le he puesto la tabla Que tenga un punto De apoyo Luego La quitaremos Y ahí atrás Y ahí atrás va Rafa tirando Con pala Iván Que va a segundo Serie de 200 Vamos a ver Rafa Mira la extensión De tu brazo Metes antes El codo Que la mano Que la pala Y después Mira esa patada Rara que haces Aparte que levantas Mucho los pies Ahora te lo voy a comentar Iván muy cómodo Apenas se le notan Las piernas Antes lo he visto De cerca Lleva bien la coordinación Pierna brazo Y en Rafa Estoy viendo Una patada extraña Mete una batida De tres patadas juntas Ahí va Pa 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 ¿Se ve? Un, dos, tres Un, dos, tres Tiene un ritmo ahí Lo bueno es que Esa le coincide Ahí el brazo izquierdo La primera patada Le coincide Es el un, dos, tres Rápido Vamos a ver de vuelta Ahí Un, dos, tres Pa 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 Le faltaría la coordinación Cuando mete Pa la derecha Meter la patada De este lado Aquí estamos En las de 100 Viene Iván Hicieron el 200 En 3.06 Así que ahora Tienen que ir el 100 En 1.33 Vamos a ver Cómo sale Iván Ahora te vas a ver De frente Cuando vienes Que haces El tirón Debajo del agua Con los brazos Muy rectos Extiendes bien el brazo Adelante Pero lo bajas recto Mira Ahí pierdes mucho agarre Vamos Emilio Vamos He cambiado el ejercicio Le he puesto Tabla entre las piernas Para practicar el rolido Toco tabla Y tabla adelante Emilio Emilio le cuesta Las brazadas largas Llegar hasta atrás Por eso este ejercicio Luego vamos a intentar Hacer lo mismo Pero sin la tabla De las piernas Y sin la tabla Delante Haciendo un 100 Rafa A ver si se ve Que metes primero el codo Antes que la mano Ahí Porque haces una extensión total Fuera del agua En vez de meter la mano Con el codo alto No está mal No está del todo mal Pero bueno Para tenerlo en cuenta Este brazo Mira Extensión total Y vas tocando Con el brazo El agua Antes de entrar Eso Va frenando En cada brazada Estamos terminando aquí Series de 100 A Sensaciones Le he pedido a Iván Que aquí ha pasado el 50 Que haga un 100 En 1.25 Sin mirar reloj Por sensaciones Hay que saber Como uno está nadando A ver si sale Y viene Y viene Y viene Toca Lo que decía antes Le he dejado la tabla Entre las piernas Y le he quitado La de adelante Y Emilio Va aguantando Como un campeón Mira ahí Punto muerto Toca tabla Punto muerto Antes En este momento De respirar Se le hundí el brazo Ahora va Perfecto Vamos a esperar Que termine Y lo felicito Porque le salió muy bien Estoy emocionado Emilio Espectacular Eres un máquina Sigue así Venga de vuelta Y ahí tenemos A Rafa tirando Y van detrás Que esta es la serie Que le pedí A Rafa Que anda ya Tocado Que anda machacado Que hay que tener en cuenta Que salió de un spinning Lo enganchamos luego Para hacer pesas Y lo he engañado Para que venga a nadar Y está reventado Y le pedí 1.29 Y va sobrado Porque era la amarilla Bien Iván Marcando su serie Que le pedí 1.21 Y Y Y Que máquina Y aquí estoy con Iván La última Ya sin palas Le pedí que vaya cómodo A ritmo de 1.35 Y aquí podemos ver Que cruza un poquito Las manos Delante de la cabeza Al meter la mano Y hacer la extensión Se le va un poquito Delante de la cabeza Aquí no se ve Pero al venir Si se va a ver Voy a tratar de grabarlo Hacerle un zoom Y seguimos con Emilio De este lado Le he quitado la tabla De las manos Le he quitado la tabla De las piernas Le he pedido que toque El agua Atrás Haciendo punto muerto Ahí Y ahí No va mal No va mal No va mal A ver Iván Ahí que me cruza Un poquito los brazos Bueno y aquí Ya hemos terminado Iván está aflojando Soltando brazos Y puede ser un buen momento Para ver la técnica Cruza un poquito el brazo Cruza un poquito el brazo Ahí Y cerramos el día de hoy Con la piscina vacía Y Emilio metiendo aquí caña Un principiante Que viene Ojo eh Ojo Ojo Viene de hacer 6 horas de bicicleta de montaña Y el tío está aquí A las 10 de la noche Practicando su técnica Si es que todo mental Grande Emilio ¡Gracias! ¡Gracias!